La sucursal de limpio de la cooperativa Ipacaray tiene un aproximado de 3.000 asociados. En esta pandemia brinda un importante apoyo para los mismos. Durante la pandemia estuvimos trabajando, nosotros no hicimos cortes, estuvimos trabajando con los socios de cerca para ver cómo le podríamos ayudar con esta crisis mundial que nos golpeó fuertemente, especialmente a los comerciantes. Aquí tenemos cerca el mercado municipal con la gente del mercado de abasto, estuvimos trabajando muy de cerca para poder ayudarle con algún sustento, tasas especiales, ampliación de plazos, reprogramaciones de deudas, como para que se puedan volver a acomodar dentro de la situación económica que está viviendo el país.